¡Suscríbete! ¿Por qué? Porque he descubierto que todos hemos oído hablar de la batalla de Lepanto, pero casi nadie o muy pocos saben que Lepanto se encuentra en Grecia. Lepanto es el nombre griego de la ciudad griega Navpactos, que se encuentra entre el Golfo de Corinto y el Golfo de Patras, en la Grecia continental, justo enfrente del Peloponeso. En los siglos XV y XVI principalmente, el Imperio Otomano estaba conquistando los territorios del Antiguo Imperio Bizantino. Lepanto ya había conquistado lo que hoy conocemos como Grecia, dejando algunas pequeñas islas todavía en posesión de los venecianos, como era el caso de Chipre. Sin embargo, tras varios años de asedio y lucha, Chipre cae. Es en este momento, en 1571, cuando los cristianos están perdiendo Chipre, cuando el Papa Pío V decide formar la Santa Liga, conformada por el Imperio Español, la República de Venecia, los Estados Pontificios, la República de Génova, la Orden de Malta, el Gran Ducado de la Toscana y la República de Saboya. Esta Santa Liga tiene como objetivo atacar al Imperio Otomano para parar su avance y conseguir algunas plazas en el norte de África, en Chipre y en Tierra Santa. Es en este contexto de confrontación entre el Imperio Otomano y la Santa Liga cuando, el 7 de octubre de 1571, se produce la famosa Batalla de Lepanto. En la Galera La Marquesa iba un joven Miguel de Cervantes que apenas contaba con 24 años. Dicen que ese día él se encontraba indispuesto y aunque le permitían no combatir por encontrarse en mal estado, él decidió firmemente defender sus principios cristianos y combatir. Durante el transcurso de la batalla recibe tres disparos de arcabuz, dos en el pecho y uno en el brazo izquierdo, lo que le hizo ganarse para siempre el sobrenombre de El Manco de Lepanto. A pesar de que su visita a los territorios de la actual Grecia fue algo accidentada, él siempre lo recordará con orgullo el hecho de haber participado en una de las batallas navales más importantes de la historia. No sólo Cervantes estaba orgulloso de haber estado en esa batalla, sino que Nazpactos a día de hoy estaba muy orgullosa de haber tenido entre sus aguas a uno de los grandes escritores de la literatura universal. Tal es así que en el puerto de la actual villa de Nazpactos hay una escultura que conmemora o que recuerda el hecho de que el escritor Miguel de Cervantes estuvo en esa ciudad. Se sabe que aparte de Nazpactos estuvo en otros sitios del actual territorio griego por el recorrido que hicieron los barcos para la batalla, ¿no? Por ejemplo, se sabe que partieron desde Corfú. Lo que pasa es que yo he estado mirando un poquito por internet, en los libros y demás, y no he encontrado ninguna referencia sobre las impresiones de Cervantes de Corfú o alguna otra ciudad griega. Así que de Lepanto lo ha mencionado varias veces y se sabe que él estaba orgulloso de haber participado en esa batalla, pero no tengo información sobre sus opiniones de otros ámbitos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si os he abierto los ojos a muchos, eso de saber que Lepanto está en Grecia, no sé cuántos de vosotros, bueno, sois amantes de Grecia, así que a lo mejor muchos ya lo sabíais, pero igual hay otra gente que no. Pues bueno, espero que os haya resultado útil, que os haya gustado, y que nada, pues que le deis a like si de verdad os ha gustado, que lo compartáis, si estáis suscritos, pues nada más, pero si no estáis suscritos, hay un botoncito por aquí abajo para que os suscribáis, y sois libres de dejar cualquier comentario, si tenéis más información sobre ese tema o lo que sea, pues nada, aquí estamos todos formando esta pequeña comunidad de filoelenos. Hasta la próxima semana, chao.